¿Qué pasó? ¡Sos, sos, sos, mi querida diseñadora! Bueno, muchas gracias por el título, pero ¿qué necesitas? Ay, es que sabemos que hacés diseños re top y te queríamos pedir un favor. Es de vida o muerte. Pero viste que nosotras tenemos un dúo pop, las dos. Sí. Bueno, Rooks quiere que hagamos de mellizas. ¡Qué loco, ¿no? Claro. ¡No, no, no! ¡Basta, basta! Lo que nosotras necesitamos es que vos nos prepares dos vestuarios que a simple vista parezcan iguales, idénticos. Pero con una sutil diferencia. ¿Estás preparada? Sí. Que sean de diferente color. ¿Qué te parece? ¡Buenísimo! Chicas, te explico algo. La verdad que a mí no me interesa hacerle su vestuario. Bueno, no entendés, no entendés. No, no, no entendés. Claro. Ok, yo te explico. Lo que nosotras necesitamos es algo que sea idéntico, pero distinto, para diferenciarnos entre vosotras. ¿Es eso? ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro! Ustedes eran muy inteligentes, chicas. ¡Qué buena idea! Se me ocurrió a mí. Bueno, y a que no sabés de qué color. ¿Cuál? ¡Roco! ¿Qué decís, nena? ¡El rojo es mi color! ¿Desde cuándo es tu color? ¿O te olvidás que yo me disfracé de diablita con un troje rojo y una tapa roja y unos ojos rojos? Yo también me disfracé de diablita. Estaba divina y lo elegí yo primero. ¡Uy! Y nada, ni siquiera me dejaron decirles que no. ¿Qué es todo? ¡Mirate, mirate cómo parecía! ¡Pero mirate cómo era dos tíos, 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 tíos. ¡Pero mirate cómo era dos tíos, 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 t